Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman y en esta ocasión les traigo el capítulo número 162 y como verán el capítulo anterior se quedó en que Spidey estaba teniendo una lucha con Nightcrawler o el rondador nocturno y en ese momento apareció Punisher que quiere al parecer vengarse de algo que le están encubriendo a él, lo están inculpando y pues vamos a ver que pasa en este capítulo y ya sabes si te gusta el canal dale like, compártelo con tus redes sociales me ayudarían mucho todos mis subs, les agradezco su apoyo y cualquier duda, pregunta, comentario, apoyo o lo que gusten decirme déjenmelo aquí en la caja y con gusto tu amigo George Castillo te responde bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy Amazon Spiderman número 162 y como verán Punisher contra Spidey y Nightcrawler o el merodeador nocturno vamos a ver el capítulo del asombroso Spiderman es Crimen y Castigador Diario de Guerra, entrada 381, actualizada ya habría cuatro personas muertas asesinadas por un francotirador que fingía ser el castigador lo cual no había beneficiado a mi reputación un jugador de pacotilla llamado Ojos de Serpiente me dijo que el asesino atacaría en el teriférico de la isla Russellberg pero cuando llegué ahí encontré a dos posibles sospechosos el lanzarrea es Spiderman y un ágil demonio uno de ellos es el hombre que ha venido a matar y a menos que averigüe cuál puede que los bate a los dos Spiderman el del rifle, el que intenta derribarlos debe de ser el asesino que buscábamos espera que la policía se equivocara con lo de que te has vuelto un criminal castigador pero parece ser que era pedir demasiado quieto trepamuros, no hagas tonterías uff, ni hablar amigo yo no hago de blanco para nadie y menos para ti pss, pss, oh, oh, maldita sea las arredes te lo advertí yo te lo advertí a ti asesino suelta las armas y levanta las manos pss, tendrá que conformarse con que levante el pie demonio pss, se llama rondador nocturno castigador y hasta hace poco yo creí que era responsable de los asesinatos que tú has cometido claro que nunca he sabido juzgar a la gente si hasta pensaba que era de los buenos pss, 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 por más que hables no conseguirás salvarte enmascarado puede que hayas neutralizado mi rifle por ahora pero el castigador es aspecto con cualquier arma uff, rayos, esas dagas me han clavado la pared será mejor que la suelte antes de que se te acabó el tiempo trepamuros esta charada se ha terminado ahora vas a decirme por qué has estado suplantándome o te voy a hacer uff, demonios alguien ha convertido esa cabina en una galería de tío bum, 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 bum si, ya me había fijado si, si es tu amigo de la cola, Leon te vuelves paranoico con la edad, castigador si conozco a rondador nocturno estará demasiado ocupado intentando seguir vivo hum, el tirador se esconde en algún lugar de lo alto del puente de la calle 59 oculta la vista que es donde debería estar yo uff, bum, bum, bum uff, quiero agradecerte que me hayas clavado una diana colega agacha la cabeza y no la perderás trepamuros bum, 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 bum uff, los disparos han parado uff, y veo que ambos habéis salido hilazos de la descarga tú entra aquí, cola larga tengo unas preguntas que hacerte uff, uff, uff ¿qué? ha desaparecido es descorcentante, ¿verdad? uff, la tensión de teletransportarme a esta distancia es casi insoportable pero después de que lo he hecho para proteger mi anotimato no podía arriesgarme a que ese castigador me capturase se viene el dramático detalle en el último número uff, descansaré aquí hasta recuperar las fuerzas y luego libertos got el asesino se está escapando y estoy demasiado débil para perseguirle espero que Spider-Man o el castigador también la hayan visto desgraciadamente bueno, me alegro de que hayamos aclarado ese malentendido sí pero yo he estado a esas cuatro personas ni tú ni el ruedador nocturno han sido los que los han matado entonces, ¿quién? ¿y por qué? tendremos que contestar esas preguntas sobre la marcha, amigo te has ganado un lugar de esta operación si quieres las redes ¿atendemos? sí, confía en mí atendemos esta misión intenta impedírmelo diario de guerra entrada número 382 el teleférico quedó inutilizado una reliquia acribillada de balas que minutos antes han sido más que orgullosos de los nuevos reclamos para turistas de la Gran Manzana algunas personas tendrán mucho cuidado de usar el teleférico durante los próximos días otros irán en curiosa manada Nueva York es un circo de verano había dejado el furgón de guerra a pie mismo de la terminal del teleférico en la isla Roosevelt me esperaba pacíficamente cuando llegué con Spiderman no sé por qué te importa tanto este cacharro colega y la zona debe de estar llena de policías salir con este trasto va a ser imposible sé exactamente lo difícil que va a ser llevar trepamuros pero he aprendido sobrevivir en el campo de batalla cruzando los puentes de uno a uno cruzar ese puente en concreto ha sido lo más fácil ponesher y el problema va a ser cruzar la barricada de la policía que nos espera del otro lado no va a ser tanto problema lanzarredes ¿cómo crees? ya va reforzado haría falta en un tanque para detenerlos y eso que no puede ¡pum! 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 te creo colega active las pantallas de humo especiales y eludí mis perseguidores mientras Spiderman y yo fulgurábamos nuestro plan de batalla luego el lanzarredes se marchó nos vemos mañana e intenta que no te maten antes diario de guerra entrada número 382 conclusión Spiderman no sonrió con su bromita yo tampoco el campus en la universidad de Ampaya State a la mañana siguiente uff Harry la clase de biología no es la misma sin el profesor Warren aquí que buenos días ¿terminaste su trabajo fotográfico tan importante por el que me abandonaste anoche? hola Mary Jane Flash ¿qué están haciendo aparte de mancharos la hierba de la ropa? entramos en comunicación con la naturaleza Pip ya sabes nos empapamos y sol de estas cosas deberías probarlo alguna vez Tigre cuando no estás corriendo a ganar el premio Pulixen oh Mary Jane lo de anoche ¿qué te pasa Peter? te prometí que no seguiría haciéndome la posesiva ¿recuerdas? y Mary Jane Watson siempre mantiene su palabra rayos mira la hora que es vámonos Ray Jane bueno Peter si alguna vez tienes una noche libre llámame apareceré en el listín nos vemos Parker genial lo que necesitaba el rollo de el mar está lleno de peces y sí que los hay Mary Jane sigue empadada conmigo porque la dejé tirada en Coney Island anoche pero no tenía alternativa se había cometido un asesinato y Spider-Man tenía que entrar en acción ¿verdad? cuanto más lo pienso más me pregunto si J. Jonah Jason ¿qué hace aquí? bueno ya tengo bastantes problemas si llega más me tumbo en medio de la calzada en ese caso Peter Parker tal vez deberías reservarte un semáforo si puedo ayudarle doctora Madison doctora Marla Madison así me llamo ¿y usted? soy J. Jonah Jason competivo director del diario en Clarín fui un buen amigo de su difuido padre hablaba mucho de usted señor Jason ¿en qué puedo ayudarle? si va a hacerle una propuesta de negocios querida ¿un puro? no gracias nunca pruebo el tabaco bueno espero que no le importe que fume la verdad señor Jason me da igual si arde por favor abre estoy ocupada obviamente pero seguro que no demasiado para lo que tengo en mente ¿y en qué concretamente o vamos a jugar a las adivinanzas? querida es usted una de las eminentes electrobiólogas del país como dicen se ha quedado sin retos por eso se volvió a la enseñanza ¿verdad? pues que tengo un reto que seguramente le interesará ¿y qué? siga señor Jason querida le gustaría ayudarme a destruir a la amenaza entre pamburos llamada Spiderman Spiderman ¿eh? cuénteme más señor Jason cuénteme más por favor querida llámame llora y con esa extrañamente siniestra nota saltemos doce horas más adelante y dirijámonos nuestra atención a cierto rincón lleno de basura en un Upper West Side de Manhattan donde un machaco teléfono lanza su melancólica llamada riii 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 y nuestra pasmosa saga mete la directa si aquí estoy amigo calle 39 oeste en 5 minutos allá voy ese castigador es precavido pero no puedo culparle combatir el crimen y la injusticia es solo un pasatiempo para mí pero él para él es una forma de vida y ni siquiera puedo entender qué es lo que le mueve porque siente tan impulso demente de combatir el AMBA pero ¿quién soy yo para señalar a nadie? es obvio que tiene sus razones y la verdad prefiero que esté de mi lado que en mi contra ¡pum! ¡pum! buenas espero que no te importe que me deje caer así llegas 30 segundos tarde trepamuros vamos nos espera una guerra diario de guerra entrada número 383 el parque de bomberos número 35 iba a ser cerrado por tercera vez pero los residentes de este barrio de Edside no querían dejarlo caer sin pelar organizaron una fiesta para conseguir apoyo público por su causa yo estaba ahí para que su fiesta no se convirtiera en un funeral me costó mucho dinero y esfuerzo averiguar que el pseudo castigador iba a atacar aquí y si de mí dependía sería el último sitio donde atacase uff si no lo supiera mejor diría que Punisher se ha reservado el trabajo fácil claro que yo estoy más cualificado para vigilar los tejados mientras él se ocupa de las calles y callejones si tuviera la menor idea de lo que se supone que estoy buscando sí díselo el jefe Tony no sé si Punisher ha venido pero ese Spiderman está mirando todo tal vez deberías enviar algunos chicos para ayudar Berri ¿qué pasa? Berri Berri mientras a unas manzanas lo único que puedo hacer es seguir registrando el barrio hasta que ¿qué es eso? no ese cuerpo caído en el callejón demasiado tarde el tirador ya atacado ¿o no? no hay agujeros de bala ni signos de violencia en el cuerpo y si tú quieres si tu cuerpo así que no te muevas ¡pum! vaya genial ahora cosquilla mi sentido arácnido un poco tarde el risita ya tiene la ventaja ¡oh! caray alguien había detrás de mí de eso era lo que me avisaba mi sentido arácnido pero he sido demasiado listo para escucharlo ¿de qué estás hecha la cabeza de ese tío? sigue consciente intenta intentando ponerse de pie persistente podría meterle seis balas ahora pero el jefe lo quiere vivo aunque no necesariamente de una pieza eso ha terminado con él está más frío que la nariz de un esquimal diario de guerra entrada número 384 el ambiente de la calle pasó súbitamente de alegría a diversión a confusión y aturdimiento la banda que momentos antes estaba perdida en exorcist musical dejó de tocar a mitad de la nota y la multitud se quedó paralizada como si estuviera pintada en un cuadro madre de dios pues un nuevo elemento había sido añadido al escenario no pierdas la calma y nadie estará en ruido vale jefe es solo tuyo punisher eh punisher ¿estás ahí amigo? tengo un socio a tu socio castigador pero conociéndote seguro que ya lo has visto probablemente no me recuerdes punisher pero yo si te recuerdo solo era un matón de tres al cuarto cuando eliminaste a la banda con la que trabajaba y me tiraste de cabeza a través de una ventana pero yo ya no soy un matón castigador ahora me llamo Puzzle soy el que te va a matar jaja sal castigador no puedes esconderte eternamente sal antes de que me enfade te lo advierto castigador quiero ver esa triste cara o mis chicos empezarán a acribillar a toda esa gente inocente tienes tres segundos para dejarte ver castigador uno dos tres ¿qué? buen intento castigador pero me ha pasado meses entrenándome para que todo lo que tú eres y más muéltate maldición muéltate carroñero sanguinario o te desarramos los sesos de lanzarredes sobre la calle ¿dónde estás? y entonces es cuando se lía con la verdad llevo todos los días siguiendo al castigador esperando que me llevase hasta el hombre que asesinó a mi amigo Eric Hotman se explicó en el número anterior cuando Spiderman y empezaron a registrar este barrio detuve a uno de los hombres de Puzzle y me puse su disfraz decidí esperar hasta que estuviera seguro de lo que debía de hacer y ahora lo sé comprobado en la página 9 viñeta por si no lo que se te diste cuenta y ha llegado el momento de que Rondador Nocturno te dé una refriega mi gemendita eso es un monstruo no Puzzle el monstruo arrastró por amenazar fríamente las vidas de personas inocentes ¿qué pasa? ¿por qué tú has reventado ese tarado? olvídate de él Puzzle he visto a ese tío de la verdad que busca has encontrado al castigador pero encontrarme y acabar conmigo son muy cosas distintas diario de guerra entrada número 385 informe de combate para evitar herir a los civiles llevo el rifle cargado con balas de goma eso y las granadas de gas especiales que he preparado no son mi estilo habitual pero siguen siendo efectivas los hombres de Puzzle caen pero se levantan tira esa arma basura antes de que te aniquile una situación que pienso rectificar fue entonces cuando Spiderman recuperó la conciencia ¿eh? 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 ¿rojnador nocturno? cobrando uno de los días más feos que nunca he visto no sé qué es exactamente lo que está pasando aquí pero parece que es un trabajo para Spiderman oye no es una mala frase ¿eh? con el trepamuros y el rondador nocturno a mi lado la situación se igualó rápidamente y el hombre llamado Puzzle lo sabía ¿o liquidados? ¿por qué no liquidas? hay demasiado juego para estrupearlo ahora ya he cometido cuatro asesinatos para traer al castigador a Nueva York y poder vengarme el castigador tiene que morir en su vida vivo o la mía no no dejaré que ese maniático me ponga las manos encima me largo de aquí mientras todavía puedo oh parece que el jefe busca la salida más cercana vamos retrocede y pisa el acelerador terminaré con el castigador la próxima vez sube a bordo jefe y vámonos solo hay una cosa que no soporto es que alguien se vaya a una fiesta sin despedirse Spiderman ajá vas a rendirte ahora o lo hacemos a las malas y hablar cabeza de red aquí es donde te bajas mira con quien hablas cabeza con una cara como la tuya risita podría parar un reloj de arena lo único que voy a parar de esa tita pamburosa ¿eh? ¿qué estás haciendo con ups? reconoce lo insecto te he calado contra el puzzle te faltan recursos la presión del agua es casi increíble pero las arañas somos tenaces hojasos y no nos rendimos además tu pistolita de agua no es un grave problema cuando se cifre el grifo parece que estás desarmado campeón ¿qué? ¿todavía no quieres rendirte puzzle? ni hablar no necesito la manguera para liquidarte el exileto especial de mi traje me hace superior a cualquiera y esta vez te emplazará como el insecto que ¿qué? mi piel se ha enganchado la manguera y la manguera se ha enganchado con este ¡qué chisme! el trasto entero pierde el control y hablando de perder trepamuros más vale que te pierdas de vista antes de que ay solo verlo ya duele Spiderman ¿tú estás bajo control? claro Nightcrawler el viejo Jetta de Parche está en las mejores manos y su banda Rondador Nocturro y yo los neutralizamos amigo entonces ya está liquidado este es el maniático que asesinó a mi amigo y las otras personas de paso solo para poder atacar al castigador quien dijo que la venganza es dulce y lo más deprimente es que ni siquiera le recuerdo bueno lo hecho hecho está Rondador me gustaría disculparme por ¡puf! ¡puf! caray ha vuelto a irse para continuar con sus aventuras con la nueva patrulla X o los hombres X a la venta en los mejores chioscos bueno si no por aquí por York así yo también se puede bueno castigador parece que solo quedamos tú y en serio bueno parece que ya solamente me queda que yo me despida solito estos son los que se quedan a saludar bien pensado y que tal yo aquí diario de guerra entré al número 385 conclusión otra batalla terminado pero la guerra continúa y dentro de un día si creías que la vida de nuestro desaventurado héroe había ido en picada hasta ahora espera ver lo que se le avecina ahora habrá abundante en la saga que llamamos todos los hombres del Kingpin no faltes bueno amigos que tal que les pareció el cómic de hoy pues la verdad un gran capítulo porque tanto Spidey como Rondador Nocturno Night Traveler y Punisher pudieron Punisher pudieron limpiar su nombre y descubrir que era un villano llamado Puzzle quien estaba detrás de los asesinatos y Spiderman pudo con los villanos y pudo derrotarlos con la ayuda de sus amigos y el siguiente cómic va a ser va a estar muy emocionante porque regresa el Kingpin y vamos a ver que desgracias trae para nuestro error bueno pues ya saben si te gustó el capítulo o el cómic dale like compártelo con tus redes sociales me gustaría mucho igual que me si eres nuevo te suscribas para que no te pierdas ningún cómic de Spiderman y ya sabes amigo cualquier duda pregunto comentario o lo que gustes decirme ya sabes que tu amigo George Castillo te responde bueno sin más que decir buenos días buenas tardes o buenas noches donde quieras que estés leyendo este cómic y muchas gracias por tu apoyo nos vemos amigos saludos bye hasta el próximo capítulo larga vida al cómic y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.